y comenzamos hola amigos de youtube hoy venimos hoy vengo a presentarles en runescape school como hacer un nuevo método de invertir mucho dinero como free to play donde todo el artista o el protagonista de todo esto sería fishing shop el fishing shop más que todo puede ser de que nacemos en lo un bridge podemos dirigirnos a pie o simplemente con un teleport a falador fuera de eso tiene un teleport puede necesitar un teleport de falador y recuerden ese camino o simplemente desde el un bridge recorremos todo el camino que ven aquí pasamos por dreinor village y llegamos caminamos por aquí y llegamos al fishing shop otra cosa que deberían tener después de haber tenido todo este fishing shop que compramos ahí un paquete de plumas con todo el dinero que tengamos que vamos a lograr con este paquete de plumas cámbialo en el grand exchange el grand exchange sirve mientras más invirtamos dinero más ganaremos esa es la técnica ese es el truco eso es todo vamos a depender del fishing shop yo les enseñaré cómo llegar hasta allá el grand check como free to play que soy o simplemente con un teleport de barro para eso solamente necesitaremos dos tele por uno de barro uno de valor si no tienes como tenerlos no tienen los requisitos requerimiento para tenerlo le enseñaré como free to play a pie bueno prosigamos ahora aquí caminamos caminamos adelantar el vídeo un poco bueno bueno Gracias por ver el video. Bueno amigos ya hemos llegado a la villa o al muelle de pescadores. Eso estoy aquí, aquí seleccionamos el fishing shop. Ya vamos a llegar, casi llegamos, cruzamos y hablaremos con Herrant. Le damos clic derecho y le damos trade, o trade como lo quieran llamar. Herrant está aquí, está vestido como un pescador con una bata y mientras más invirtamos, segundo clic, clic derecho, solamente tienen que comprar este paquete de plumas, no tienen que comprar ningún otro. Solamente ese paquete de plumas, le damos clic derecho, compramos el máximo, que es lo máximo que podemos comprar. Y seguimos. Dato importante, mientras más invirtamos dinero comprando esas plumas, más ganaremos. Se lo repito, mientras más invirtamos, más ganaremos. Esperamos que se consuman todas. Lo bueno es que no ocupan mucho espacio cuando las consumes. Solamente puedes traer tu dinero y más nada. Si no tienes los teleportos, solamente traes tu oro. Seguimos. Otro dato importante es que les recomiendo que las compres de 90 a 100. ¿Por qué? Porque 90 a 100 son baratas, son económicas. Cuando las compras en 75, 80 y pico, como pueden ver, valen más caras. El truco de esto es comprarla de 90 a 100, cuando estén en 90 o 100, la compramos. ¿Para qué? Para que podamos gastar poco y ganar mucho. Esa es la técnica de toda esta inversión. Procedimos aquí. Esperamos que se consuma. Yo por mi parte, yo gastaré todo mi oro. Gastaré todo mi oro. Invertiré todo. Y verán cuánto, cuánto les ganaré. Comenzando. Comenzando. O de anticipación, les diré que. Les digo que gasté o invertí. Estoy invirtiendo un total de 2.200.000 de oro. Es decir, por esas 2.200.000 de oro. Me están dando 1.064.000. Bueno, vamos a ver cuánto invierto en total. Sigo consumiendo, sigo consumiendo. Consumo las plumas. Sigo transformándolas. Cuando otro dato. Tienen que venirse. Cuando el mapa esté solo. Normalmente esta parte del mapa no tiene boot. No tiene requisito. No tiene autoclip. ¿Por qué? Porque Gerran está en constante movimiento. Listo. Ojalá terminamos de gastar todo el oro. Como pueden ver, ya que es en 77 de oro. Espera que se consuma completo. Y le explicaré lo que viene. O lo que, lo que, lo que, lo que. Lo que, como, cuánto ganaré. Bueno. Listo. Gasté, consumí, todo eso. Me dieron un total de 1.064.000 plumas. Por 2.200.000 de oro. Mientras más invirtamos. Más ganaremos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya verán cuando los pase al precio del Grand Exchange. Ya verán cuánto me va a pagar el Grand Exchange. Por. Por. Vender toda esta cantidad de plumas. Le damos click aquí. Vamos. Veramos aquí. Vamos a seguir. Y. Si quieren. Otra cosa. Vamos a darle a click aquí. Le damos click. Derecho. Y ya verán cuánto invertí. En toda esta cantidad. Para que ustedes puedan ver. Para que vean que no es nada. Solamente se lo recomiendo para los free to play. Añadimos todo. Añadimos todo. Y verán. 3.204.600 de oro. Por 2.200.000 que yo invertí. 2.200.000 me da un total de 1.068.000 de plumas. Que eso me da un total. O sea. Estoy ganándole 1.000.000 de oro. Ahora si yo invierto esos 3.204.000. Supongo que ganaré en aproximadamente 4.700.000 o algo así. Un ejemplo. Ven. Si entienden mi punto. Eso es lo que le trato de decir. Mientras más invirtamos. Más ganamos. Otra cosa. Como lo recuerdo. Tienen que venir. Como ven. Herran está en constante movimiento. Por eso no tiene boot. No tiene mucha gente aquí. Tienen que venir. Cuando esté solo. Si el mundo está lleno. Cambien de mundo. Pueden cambiar de mapa. Y vienen. Hablan con Herran. No le recomiendo. Yo en lo personal. No le recomiendo. No le recomiendo. Ir. Para el altar. De los monjes. ¿Por qué? Porque ese altar. Todo el tiempo. A pesar que haya poquita gente. Lo mínimo. Que lo mínimo. Máximo. Que es 500. De personas. Hay boot. Hay gente con autoclip. Y no le vas a ganar nunca. No le vas a. Al menos que esa persona. Se le desconecte la computadora. O algo así. Pero no le vas a ganar nunca. Yo le recomiendo. Estar aquí. ¿Por qué? Porque Herran. Está en constante movimiento. Y no lo van. Y un autoclip aquí no se puede. Tampoco no hay un bug. Para esto. Solamente para free to play. Lo único aparte. Va a ser tedioso. ¿Por qué? Porque vas a hacerlo manual. Eso es lo único. Lo único tedioso al comienzo. Para los free to play. Al comienzo. Pero después que te acostumbra. Después que le coges el hilo. Después que le agarras el hilo. Ya no vas a tener que sufrir tanto. O sea. Le agarras la manía. Puedes hacer una ventana aparte. En el sentido que puedes estar en el juego. Y aparte estarás viendo un video. No sé. O cualquier cosa. Mientras se consume. Yo le recomiendo. Si no traje. Yo lo traje. No sé por qué. Al final. Pero no le recomiendo. Tener los teleport. Bueno. Dicho todo esto. Nos dirigimos. A Barro. O al Gran Exchange. ¿Cuándo queda el Gran Exchange? Aquí. Yo le voy a enseñar. Como free to play. Así como le mostré ahorita. Dado que no me voy a teletransportar. Pero solamente para que ellos. Pueden tener un teleport a falador. Y un teleport a barro. Pero yo se lo voy a hacer. Como free to play. Pues acaso no constan de esos teleport. Si no tienen esos teleport. Yo se lo enseñaré free to play. Bueno. Comencemos. Aquí cruzamos. Aquí doblamos. Y adelantaré un poco el video. Para enseñarles lo que sigue. Y adelantaré un poco el video. Y listo amigos. Ya llegamos al Gran Exchange. Donde podremos indicar. Aquí como ven. Hay mucha gente. Siempre hay mucha gente. Bueno. No hay mucha. Aquí verán un banco. Para guardar sus cosas. A guardar sus teleport. O si quieren sacar otra cosa. Y al lado. El Gran Exchange. Le damos segundo clic. El segundo opción. Exchange. Aquí verán las tres opciones. Seleccionamos las plumas. Damos clic. Normal. Y como verán. Ella se selecciona automáticamente todas. V3. Por un millón sesenta y ocho mil doscientas plumas. Que fueron un total de dos millones doscientos mil de oro. Era un millón. Voy a ganar tres millones. Bueno. Listo. Le damos aquí confirmar. Y listo. Como les dije. No vayan al altar. No vayan al altar. Les recomiendo. Este procedimiento va a durar un día y medio para que se venda. Dado que la demanda de venta de plumas. Es regular. No es constante. Puede durar un día y medio o dos días. Pero que la ganancia es mayor. A lo que tú puedes generar en eso. Otra cosa. Si. Mientras se vende todo. Todo eso. Ustedes pueden. Mientras se vende esa pluma. Ustedes se preguntan. ¿Qué voy a hacer después entonces? Bueno. Ustedes pueden llegar aquí. Pueden salir. Subir sus habilidades. Subir la fuerza. Como free to play. Que son el rango. O simplemente pasar las misiones restantes. Que les faltan. Si no tienen nada de eso. Les recomiendo que leveleen lo que falta. Y así matan el tiempo. Dicho todo esto. Bueno. Hasta luego amigos. Chau. Chau. Chau.